Si vi un email raro hace una hora de alguien que dice tener acceso interno a constelación inmaculada, querían que compartiera su información en este canal. Voy a leer el email que me enviaron que dice, no sé qué pensar de esto. Ustedes díganme. Les compartiré lo que me enviaron que no sé cómo interpretar. Bueno, vamos a revisarlo. El título del email es Conjunto confidencial de imágenes IR de OVNIS del programa Legado. Por favor, lean con atención. Me pidieron ocultar su email. Pero no hay nada identificable en él. Espero que estén bien. Comparto info clasificada sobre OVNIS y operaciones encubiertas que se ocultan al público. Mi decisión de contactarte no ha sido fácil y soy consciente de los riesgos que implica. Consideré a otros para compartir esto, incluso a un creador interesado, pero no pudo comprometerse por otras obligaciones. Sin embargo, por lo delicado del tema y las precauciones necesarias, creo que tú eres el más adecuado para manejar esto responsablemente. ¿Lo soy? Supongo que ya veremos. Pero muchos medios tradicionales exigirían verificar mi identidad y credenciales. Esto no es posible debido a los riesgos involucrados. Estas organizaciones, pese a sus buenas intenciones, no pueden manejar el secretismo y posibles represalias asociadas. Supongo que sí lo soy. En fin, te diré que fui parte de uno de los programas Legacy supervisados por un programa superior. Sé que es vago, pero lamentablemente es todo lo que puedo ofrecer por ahora. Mira, no puedo decir qué programa o cómo se llamaba, ¿vale? Bueno, se llamaba Programa Constelación Inmaculada, que ya conocen. Me pregunto si querían decir que no podían nombrar el programa, porque lo otro no tiene sentido. Las imágenes que muestro aquí han sido cuidadosamente anonimizadas. Sí, y están muy censuradas, lo cual les mostraré en un momento. Me aseguré de que fueran accesibles para cientos de personas en el sistema. Así, mi identidad está protegida y es menos probable que me rastreen como fuente. Estas imágenes de ISR muestran evidencia clara de orbes y naves nodrizas en sitios sensibles. Entre los sitios mostrados hay bases de disuasión nuclear, y estos objetos claramente vigilan estos lugares, a veces muy de cerca. Aunque no puedo discutir más los incidentes de estas imágenes, es crucial que entiendas que estos archivos no están en línea. Te insto a usar cualquier método, búsquedas inversas, análisis comunitario, lo que sea para validar y mostrar la autenticidad de este material. La verdad es que aún no lo he hecho. No he buscado estas imágenes al revés. Si alguien quiere hacerlo por mí, pues que lo haga luego o así, estaría genial. Porque si no están en línea, es algo especial. Mi deber es revelar la verdad. Cómo la interpreten depende de ustedes, pero espero que la evidencia hable por sí misma. Por favor, mantengan mi correo confidencial al compartir esto. Quizás tenga más para compartir en el futuro. Eso es lo que realmente me importa. Quiero ver el video en alta definición. Quiero ver imágenes de buena calidad. Le respondí, ¿Tienes alguna imagen original con los metadatos intactos? También, ¿Tienes videos u otra información sobre estas fotos? No estoy seguro si tengo videos u otra info sobre estas fotos. Tengo las imágenes originales en digital, pero no puedo darlas directamente para evitar rastreos. Por eso decidí enviarlas en este formato escaneado. Ten en cuenta que estas imágenes no son la mejor calidad que tengo. Esto es solo una fracción, como la última calada de un cigarro. Bueno, no sé, ojalá si este tipo es real y tiene acceso a cosas locas, eso sería genial. Y luego dice, cuando revises y actúes con este PDF, te mandaré más material. Espero que sean videos. Me gustan los videos. Me gustan los videos HD a color. Y puedo ver si están en algún otro lugar de Internet. Por ahora, diré que algunas fotos son de sitios clave, como bases nucleares. Estos objetos claramente vigilan, no puedo decir esa palabra, estos sitios. A veces muy de cerca, lo que podría ser preparación para algo más grande. Y digo, bueno, si comparto el correo que me enviaste, será mejor que solo compartir las imágenes. Él dice, sí, quizás tenga más cosas para ti. En fin, no descargué el PDF porque podría tener virus o algo así. Usé otro método porque no sé quién es esta persona. Y parece que no quieren que nadie sepa quiénes son. Pero bueno, este es el nombre del documento que me mandó. NRO constelación inmaculada, UAP IR Cam Set Estación Investigación N.A. Creo que es Norteamérica 4003.pdf. Y este es el PDF con las imágenes. Son 14 páginas. Todas son imágenes. No sé, ¿cómo se llaman estas cosas? Son cámaras infrarrojas, por eso están en blanco y negro, creo. Por más así, no se mencionaron en el informe al Congreso sobre los tipos comunes de avistamientos, como una especie de estrella de mar. Nunca había oído algo así. Este es realmente... Realmente... Déjame moverme. Este es solo una luz en el cielo. Es decir, se ve muy censurado. Aquí hay otro. Súper censurado. No sé qué es esto. Otro muy censurado. Fácil de falsificar. Aunque no he buscado estas imágenes. Otro más. Más censuras. Más luces. Estas imágenes no nos dicen mucho. No podemos inferir mucha información. Este. Quizás esté en el agua. No sé. Otro más. Este es un poco extraño. Nunca vi algo así antes. Parece una cosita con cuatro patas. Muy censurado otra vez. Nada así se menciona en el informe de la Constelación Inmaculada al Congreso. Ninguna forma como esta. Y luego hay otra imagen de ellos como girando. No sé. No sé. No sé. ¿Tirando de atrás o algo? Es muy raro. Y este es un poco interesante. Parece ser. No estoy seguro qué tipo de... Bueno, es cámara infrarroja. Quizás el mejor primer plano infrarrojo que he visto de algún disco. Se pueden ver como caminos o patrones aquí. Muy censurado otra vez. Y luego solo una esfera. Y luego solo una bola. Sí. Los nuevos no son nada especial. Y sí, más cosas raras. Esto no parece diferir de lo que ya hemos visto. Pero este tipo quería que les mostrara estas imágenes. No sé por qué quiere mostrar algunas de estas. Quizás es como poner un pie en la puerta. Si comparto y no pasa nada, me envíe más. Probando si es legítimo. No lo sé. Pero esto es un misterio. Estas cruces giratorias son raras. Quiero video HD. Elena dijo que tenemos video HD. Quiero ver las mejores imágenes que existan. Tal vez este tipo tenga acceso a eso. No sé si es hombre o mujer. Y quizás lo consigamos si publico este video. Así que sí. Espero que el PDF no tuviera virus. Tomé precauciones al no descargarlo directamente. Y eso es todo. Y sí. No. 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 No.